Buenos días gente, aquí vamos a hacer hoy la media maratón de la Vuelta a Bali-Meno. ¿Cómo lo veis? Vámonos. Vámonos por aquí, me ha puesto pie, me ha puesto pie de tierra. ¿Está bien? ¿Está bien? Vámonos. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ahora verá No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Señores, esto es más duro de lo que creíamos, aquí solo hacemos poner pie a tierra, hay mucha arena, no hace falta una fatbike, ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 y no puedo, me está haciendo pararme mucho, así el entreno, me está cortando todo el entreno nada que no puedo completar el entrenamiento ¡Mira! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.